Desde el gobierno departamental se hizo un llamado vehemente a los integrantes de los grupos armados en la región para que den muestras reales de voluntad de paz y se solicitó cesar las acciones violentas y respetar la vida de las comunidades frente a los hechos de orden público ocurridos en los últimos días sobre la vía al mar. Frente a los hechos sucedidos en la vía al mar se registró la incineración de un tractocamión y dos vehículos más. Adicionalmente se presentó un hecho que desde la gobernación de Nariño rechazamos contundentemente. Se trata del homicidio de dos pasajeros de un bus de servicio público que cubría la ruta Calitumaco. El vehículo fue interceptado por sujetos en el tramo de la vía entre Junín y La Guayacana. Obligaron a descender a estos dos pasajeros los cuales fueron ultimados a un costado de la vía. Desde la Secretaría de Gobierno del Departamento nos desplazamos hasta el lugar de los hechos en donde hacía presencia la Policía Nacional adelantando las labores investigativas. No obstante, es pertinente dar a conocer que una vez recorrimos la vía hasta el municipio costero de Tumaco, la transitabilidad se realiza con absoluta normalidad. Hace presencia en el recorrido general de la vía al mar tanto el Ejército como la Policía Nacional. Desde la gobernación de Nariño hacemos un llamado a los grupos alzados en armas para que den demostraciones reales de su interés de sumarse a la paz total propuesta por el Gobierno Nacional, más aún en fechas como las que se avecinan. Como Secretaría de Gobierno seguiremos trabajando por generar entornos de convivencia y paz en el departamento. Es por esto que esta semana atenderemos los puestos de mando unificado por la vida en cuatro municipios de la costa norte del departamento de Nariño. Estaremos en el municipio del Charco, en Santa Bárbara de Iscuandé, en el municipio de Olaya Herrera y en Mosquera, en donde escucharemos las solicitudes y las peticiones que tanto defensores como defensoras de derechos, así como líderes y lideresas, han venido realizando con la finalidad de que se les garantice el respeto por sus derechos, en especial el de la vida. El secretario de Gobierno departamental acudió al municipio de Tumaco y manifestó que las autoridades adelantan investigaciones para esclarecer los móviles del asesinato y determinar los responsables de las alteraciones del orden público.